Acción Un, dos, tres, va Aprendí a descuidarme, desarmarme y despojarme De fortunas que no tengo Supe ser inoportuno navegar sobre Neptuno Sin esperar nada a cambio Le coqueteé a la muerte, quien dijo para mi suerte Algún día me irá a llevar Digo, yo solo digo Te veo venir Digo, que si te admiro No voy a huir Ah, yo sí fui Asumo el riesgo Te vi pasar Ah, que prefiero Perderte que dejarte ir Me han matado los silencios Las miradas, las palabras Para irme ya no hay lugar Mi desparfajo es un chiste Revenido y con verdades Tan absurdas como mi andar Se ríe de mí la luna Cuando como lobo la miro Por si la puedo enamorar Digo, yo solo digo Te veo venir Digo, que si te admiro No voy a huir Ah, yo sí fui Asumo el riesgo De vi pasar Ah, que prefiero Perderte que dejarte ir Ah, que prefiero Perderte que dejarte ir Rica Rica Corte Ya puedo Por favor Sí, bien ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es?